La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, ha trasladado a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaitch, el disgusto y el rechazo del gobierno por la entrada masiva de migrantes a Ceuta y para recordarle que el control de la frontera es una responsabilidad compartida entre los dos países. La crisis migratoria se produce en plena crisis diplomática entre el gobierno y el reino Alawí, a cuenta de la acogida en España del líder del Frente Polisario, Dahim Ghali, quien está hospitalizado en Logroño para recibir tratamiento contra el COVID. Por esto, la embajadora de Marruecos ha asegurado que en la relación entre países hay actos que tienen consecuencias y que se tienen que asumir. Nuestro disgusto y también nuestro rechazo a la entrada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta. Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y de Marruecos. Le he expresado también el deseo del gobierno de mirar al futuro, de evitar que actos como estos puedan volver a repetirse. También he pedido el compromiso de que se puedan seguir retornando todos aquellos ciudadanos que hayan entrado de manera irregular en nuestro país, de acuerdo con los protocolos en vigor entre España y Marruecos. Gracias.